En el plano internacional también, ahí dice la OPEP aumenta su producción. Otras noticias esta mañana también para compartir con ustedes a esta hora del día en el plano internacional. Todo listo ya, gran sisma debido al cristianismo, encuentro entre jerarcas, los ortodoxos representan el grupo más grande después los católicos y evangélicos. Y la caricatura del día que no puede faltar, allí alguien se fue de pesca. Prinza Libre presentó Bueno y la cercanía de Guatemala con México respecto a la visita del Papa Francisco ha provocado que muchas personas de nuestro país emprendan viaje para recibir al sumo sacerdote de la Iglesia Católica y estén allí compartiendo por supuesto una transmisión que Guatevisión le va a traer el próximo lunes. Desde hace ya varios meses que decenas de personas en Guatemala comenzaron con los preparativos para realizar un viaje a México. Pero no se trata de un paseo turístico, sino de la oportunidad de conocer al primer Papa de América, el Papa Francisco. Tal es el caso de Acción Juvenil por Fe, un grupo de 40 personas que a partir del sábado emprende su viaje a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una ciudad ubicada a 170 kilómetros de la frontera con Guatemala. De los organizadores de AJ por Fe vamos a participar este año en la Jornada Mundial de la Juventud y no todos los jóvenes van a tener la oportunidad de hacer este viaje. A raíz de eso, viendo que el Papa venía a México, surgió la idea de poder hacer un viaje apostólico con él y la peregrinación para poder estar con él y vivir una misa. Estas personas afinan los últimos detalles previo a la peregrinación. La visita del Papa Francisco, consideran, está repleta de mensajes religiosos y sociales. Creo que al acercarse a México y entregar el Año de la Misericordia a la Virgen de Guadalupe, habla muy bien del Papa, no solo es latinoamericano, sino que le está entregando a la Reina de América este año tan importante para nosotros los católicos. El acercarse a la misa que va a realizar el día lunes, que es precisamente para indígenas, creo que es el primer Papa que realiza una misa especialmente para este grupo del mundo realmente. Al llegar a San Cristóbal de las Casas, además, tienen prevista una jornada de oración por la paz en conjunto con grupos y organizaciones mexicanas. Y nuevamente, un joven intentará llamar la atención del Papa Francisco y junto a más chapines viajará a México para recordarle que Guatemala lo espera. Diego Martínez es un joven de 18 años que en 2014 viajó a Ciudad del Vaticano para tener una audiencia con el Papa Francisco y pedirle que visitara Guatemala. Ahora que el Papa llega a México, Diego se va a trasladar a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde buscará de nuevo acercarse al Santo Padre con la misma consigna. Precisamente vamos a México tanto para hacer una actividad de paz muy bonita y por aparte queremos hacer presencia también de Guatemala allá en México, ¿verdad? Para que vea al Papa y pues que no se olvide del sí que nos dijo a nosotros, ¿verdad? Pero Diego no viaja solo. Esta vez le acompañan sus padres y jóvenes que integran el movimiento al Vaticano por Guate. Han preparado una serie de implementos como mantas, banderas de Guatemala e instrumentos que utilizarán para hacer notar la presencia de los guatemaltecos en aquella ciudad mexicana. Su madre, además, compuso una canción para el Papa Francisco. Estamos aproximadamente contando que unos 200 a 300 guatemaltecos son los que lleguen por allá. La idea es que cada quien tenga su hojita, que cantemos la canción, ¿verdad? Que se le hizo con mucho amor y llevamos una bocina, llevamos micrófono ahí, ¿verdad? Para hacer la bulla, para eso, ¿verdad? También tienen previsto para el domingo 14 de febrero, un día antes de que el Papa Francisco llegue a San Cristóbal de las Casas, una jornada de oración por la paz, pero especialmente por los migrantes guatemaltecos y mexicanos que intentan llegar a los Estados Unidos. Y para el teólogo brasileño, Leonardo Boff, la visita del Papa Francisco a México representa un cambio y un llamado a la reconciliación. Boff, además, asegura que la religión no es únicamente preocupante por el ser, sino que también debe preocuparse por el ambiente y por el planeta. El ahora, teólogo ecologista, fue el que hablaba justamente de este tema. Para Leonardo Boff, la educación es uno de los puntos más importantes a fortalecer, sin olvidar el calentamiento global. Entonces, dentro de la educación tienen que venir temas nuevos como una ética del cuidado, de la corresponsabilidad colectiva, la perspectiva de una nueva relación con la tierra y la naturaleza que no sea, de explotación. Boff comentó si cree que la religión incide en la política. La religión siempre ha hecho política. El problema es que generalmente hacía política de derechas. Pero ahora la religión se ha dado cuenta que el tema central es la justicia, la igualdad entre las personas. En los últimos años, a partir de los años 50, las religiones fueron fuerzas sociales que han ayudado al cambio contra las dictaduras, buscando más democracia, más participación del pueblo, defendiendo derechos humanos a partir de los derechos de los pobres y la visión de garantizar a los indígenas sus tierras y porque hay ellos que saben cuidar de los bosques, de la naturaleza. Entonces la religión ha tenido, sigue teniendo una importancia enorme y sería malo si se volcara solamente hacia adentro como algo aparte de la sociedad. Es la tercera ocasión que Leonardo Boff visita Guatemala y compartió qué es lo que tiene en mente de este país. Es un país que tiene los mejores colores del mundo, es un país bello y que es la parte, digamos, para mí más visible. Pero sé por otra parte también de la violencia que hubo acá, la dictadura terrible y también la valentía de un pueblo que se ha puesto y ha depuesto un presidente y la vicepresidenta los puso en cárcel sin violencia. Después de esta información tenemos que seguir conociendo lo que nos depara en cuanto al clima. Dorey nos trae más detalles. Seguimos hablando de las temperaturas para el resto de la jornada, pero ahora en todo el territorio nacional. Vamos a colocar en pantalla entonces este listado de departamentos. Altavera Paz 18.4, Baja Verapaz 22.8, Chimaltenango baja la temperatura a los 6 grados, Chiquimula y Petén baja a los 10 grados con máximas entre 21 y 26. Este recorrido nos lleva al progreso. Quiché, Escuintla, Guatemala y Huehuetenango baja la temperatura a los 2 grados en Quichea, los 4 en Huehuetenango, 9 y 10 en Guatemala y El Progreso sube la temperatura a los 33 en Escuintla con mínimas de 18. Los cielos permanecen parcialmente nublados en todo el territorio nacional. Temperaturas que bajan a los 7 grados en Jalapa y en Quetzaltenango. Vemos temperaturas que suben a los 33 en Retaluleu con mínimas de 18. Este recorrido nos lleva hacia Zacatepeque con temperaturas máximas de 23, mínimas de 7, San Marcos 22.8, Santa Rosa también con temperaturas bajas de 9 grados, Sololá con 21.6. Y Xuchitepeque con máximas de 32 y mínimas de 20. Este recorrido nos lleva también hacia Totonicapán con máximas de 21 y mínimas de 3 grados. Y en el departamento con las temperaturas más bajas y Zacapa con máximas de 22 y mínimas de 11. De esta manera concluimos entonces con las noticias con respecto a las condiciones del clima en todo el territorio nacional. Son las 7 de la mañana con 55 minutos y es hora de trasladarnos a las noticias del mundo, a las noticias internacionales. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presentó. La prensa desde México hoy habla de los siguientes temas con el Papa Francisco en su portada. Compartan riqueza, dice, es un imperativo. Lamenta Francisco que 80% de fortunas estén en manos de menos del 20% de la gente. Llama a tocarse el corazón para ser más generosos y solidarios con quienes no tienen nada. Listos la Villa y el Zócalo para sus eventos. Recen por el éxito de mi viaje, pide el Papa. Escuchará a divorciados vueltos a cazar en Chiapas. También no hay preocupación o alerta alguna por seguridad, dice la Secretaría de Gobernación de México. Esto lo destaca hoy la prensa desde allá. Y por cierto, hablando del Papa Francisco recibió al primer ministro iraquí Haider al-Abadi con quien habló sobre la necesaria importancia de proteger los derechos de los cristianos y otras minorías en esa nación asediadas por el Estado Islámico. El Papa Francisco recibió en la Santa Sede al primer ministro de Irak, Haider al-Abadi. Ambos abordaron la importancia de proteger los derechos de los cristianos y otras minorías en el país del Medio Oriente. También discutieron sobre el lugar del diálogo interreligioso en la sociedad y la responsabilidad de las comunidades en la divulgación de la tolerancia y la paz civil. El pontífice argentino se alista para una nueva visita a América Latina. Hará una primera parada en Cuba el próximo viernes, cuando se encontrará con el patriarca ortodoxo ruso Kirill, una reunión entre los dos principales jefes de los cristianos de Oriente y Occidente, separados tras un sisma en el siglo XI. Luego irá a México, donde encabezará actividades en la capital, el Estado de México, Chiapas, Michoacán y Ciudad Juárez. Varias familias en lo profundo de las montañas de Guerrero en México viven del cultivo de la amapola, una lucrativa siembra que alimenta la pujante demanda de los adictos en Estados Unidos y la violencia entre los cárteles que cada día aumenta. Este será uno de los panoramas que encontrará en esa nación el Papa Francisco. Bienvenidos a las montañas de Guerrero. En una de las regiones más peligrosas de México, una comunidad se dedica a cultivar la flor que alimenta buena parte de la violencia. De estas amapolas extrae la materia prima para la heroína, cuyo destino final es la pujante demanda de adictos en Estados Unidos. Este joven campesino pidió identificarse como Jorge para proteger su identidad por razones de seguridad. Asegura que para él, trabajar con amapolas es como sembrar maíz o tomate. Solo de eso también sabe uno trabajar. Sembramos maíz y todo, pero nunca va a ser igual. Y quizás es más bueno.